El momento de la detención, el momento de la detención del empresario que luego empezó a conocerse el prontuario, los antecedentes. Empresario, jugador de rugby, detenido en principio por una acusación de violación a una de sus empleadas. Este es el momento de la detención y del allanamiento. Hablamos de Claudio Alberto Tinari, 48 años. Se le secuestraron elementos de la víctima en el allanamiento, Bastón. Sí, Sandra, a ver, en la casa donde él había alquilado junto a su pareja se encontró estos elementos. Un bolsito turquesa, ropa de la víctima. Y a partir de esa incautación, fueron tres los allanamientos. Uno de ellos, a partir de esto, el fiscal ordenó la detención de esta persona por abuso sexual con acceso carnal. La víctima, la denuncia, o el hecho, mejor dicho, fue días antes de Navidad, pero ella se animó a denunciarlo el 6 de enero. Ella contó que esto fue el 22 de diciembre. A ver, la actividad que este hombre hacía era la siguiente. Se contactaba con gente de otras provincias y les ofrecía trabajo. Sí, generalmente chicas y chicos de entre 18 y 22 años. En situación de vulnerabilidad. Exactamente, y con el objetivo de llevarlos a trabajar a la costa. Los tenía encerrados a los empleados. Solamente los sacaba para trabajar porque decía que se iban de juegas y los dejaba libres. A la vez también, a algunas chicas les exigía participar de fiestas sexuales. A cambio de dinero, le decía. Tengo amigos empresarios que por un encuentro te pueden llegar a pagar 200 dólares. Te vas a salvar, le decía. Pero en Prozaneta, de hecho, también tenía la denuncia por obscenidad. Exhibiciones obscenidad, eso iba. O sea, explotaba gente laboralmente y sexualmente, las dos. Sí, a ver, eso por un lado, una acusación de violación, la explotación laboral, secuestro de los empleados, ejercicio de la prostitución, y a la vez, como decía Sandra, una condena en suspenso de ocho años por exhibiciones obscenas en Morón, donde él vive, ¿saben dónde? En un jardín de infancia. No, me jodé. ¿Qué? Ah, pedófilo encima. En un jardín de infancia, no le faltó nada. Además, él estuvo detenido cinco años, estuvo preso por una causa de homicidio en la que él mismo se declara culpable. En aquel momento, cuando ocurrió esto, te bajaban la pena cuando vos te declarabas culpable. Cuando vos decías fui yo, la justicia en aquel momento... Claro, ¿sabés lo que decían? ¿Sabés lo que pasa? Vos tenés un familiar que te lo asesinaron. La justicia te decía, ¿sabés qué? Si vamos a juicio, esto va a tardar, abogados, todo. Tarda cuatro, cinco años y después le da una pena de ocho años. Ahora, perdón. Él, de esta manera, se está adjudicando el homicidio. Qué buenos que somos, qué buenos que somos de ponerle empresario. Estamos tratando a una persona, es un delincuente. Digo, por la clase social, a muchos tratamos de delincuentes. Este no es ningún empresario. Perdón, es un delincuente. Quiero agregar algo. Como si esto fuera poco, como si todo esto fuera poco, si bien no hay denuncias, pero sí vecinos que pueden atestiguar, la pareja de este empresario, por así llamarlo, sufría violencia de género. Él le agredía verbal y físicamente. Hay audios, que ahora vamos a ir con Leo Lucero, que está en Pinamar. Hay audios escalofriantes. Hay audios en donde se ve el maltrato de este hombre con sus empleados. Después lo vamos a compartir. Los propios empleados se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a grabarlo porque esto en algún momento va a salir. Y lo grabaron. Y no sabés el destrato, el desprecio, la forma en la que se dirigía a sus empleados. Leo Lucero es periodista de Pinamar. Está allí trabajando en el lugar con este caso. Hola, Leo. Hacerlo porque estaba buscando la mejor imagen, espero que se vea. Ahí estás como arriba de un auto, ¿dónde está? Sí, sí, estoy en la camioneta mía en la que estoy trabajando, pero por eso me paré en algún lugar para poder salir de... Dale, dale, tranquilo. Acómate tranquilo. Contanos cuáles son las novedades respecto a este caso. Mostrábamos recién el momento de la atención. Hablamos de los allanamientos que se hicieron, que fueron tres. Uno en Villa Gesell, que dio como resultado negativo. Y el resto, bueno, ahí contaba Marote cuáles fueron los resultados del allanamiento. ¿Qué novedades tenés? Yo tengo la novedad de que una de las defensas de esta persona, ya lo denominaron el chacal acá en la zona, de esta persona es, me hicieron la cama. Me hicieron la cama. Me hicieron una cama, que lo engañaron y que es todo mentira. Un hombre que así se defendía a la hora del arresto, así se defiende en el momento de hablar con los que tienen cerca y esperando la declaración indagatoria seguramente que le va a tomar el fiscal Calderón sobre esta causa. Pero esa es la defensa de este hombre. Leo, la víctima de esta violación, o vamos a decir judicialmente presunta violación, fue una cuestión legal nada más. ¿Puede ser que ya le hicieron los exámenes y dio que tiene lesiones vaginales compatibles con una violación? Digo, porque ya le hicieron una cama a esta persona. Sí, hay lesiones compatibles. Data del 6 de enero, hoy estamos a 12, o sea que son seis días atrás, ¿no? Más o menos. El 6 de enero fue el hecho, o por lo menos cuando se hace la pericia, porque esta joven primero tuvo miedo y después, esta mujer mejor dicho, y después fue y realizó esta denuncia, se animó a realizar la denuncia y ya fueron varios. Es una costumbre de este empresario alojar a todos sus empleados, lo pongo entre comillas porque son mayoría mujeres, en algún lugar, por la cuestión necesaria. ¿Y cuánto tiempo, Leo, perdón, hace que iba este empresario a trabajar, entre comillas, a Pinamar? ¿Cuánto hace que hacía estas cosas? Por lo menos en Pinamar es conocido ya porque hay otra causa de trata de persona que está radicada en Madriaga con el fiscal Mercury. O sea que ya tuvo acá otra denuncia en estas zonas. O sea que alguien ya sabe lo que él estaba haciendo. Presumo, y déjame que piense, que hay alguien, digo, él debe tener alguna red con quien él arreglara alguna situación seguramente desde lo económico, porque si esto era un secreto a voces, no creo que él opere solo. Bueno, faltaba creo que esta parte, lamentablemente. Lamentablemente a veces la justicia, lo que están diciendo todos, y con fuentes policiales con las que he hablado, off the record, lo que me dicen es que faltaba esto, lamentablemente, porque parece ser que todavía hay una pata de la justicia que no escucha abuso en el tono de la voz. ¿Me explico? Porque hay un audio dando vuelta de una pelea de que se quiere ir, que se vaya, a ver quién se quiere ir. El modus operandi violento que tenía él de hablar y de abusar, de hacer uso de poder, era costumbre, por lo que nos vamos enterando. Leo, perdóname, y con esa causa que mencionas, la anterior causa, ¿en qué quedó? Bajo investigación judicial.